El Palacio de Bellas Artes, máximo recinto cultural de México, fue el escenario de la premier de la película animada Coco, inspirada en la celebración del Día de Muertos que se lleva a cabo en este país. Por la alfombra roja desfilaron los creadores del filme, el director Leon Cris, el escritor y coeditor Adrián Molina y la productora Darla Kay Anderson. A la función especial también acudieron algunos de los famosos que prestaron su voz a los diversos personajes. La historia de este lugar es impresionante, no sé, yo creo que es un buen detonante para la película porque al final la película también va a agarrar de la tradición de acá de este lugar, va a agarrar una energía muy bonita, todos estos mármoles tienen una historia increíble, o sea, la película es la que es realmente privilegiada de poder estirar en este lugar. Pues muy emocionado, es una experiencia hermosa, porque por la paciencia de los productores salió todo al máximo y yo sé que les va a gustar esta película. Me siento muy orgullosa de ser mexicana y pertenecer a un país que tiene esta tradición tan bonita y me dio mucho gusto que Pixar lo tomara con... siento que lo hicieron con mucho amor, hicieron un trabajo de investigación muy fuerte, con mucha humildad y con mucho respeto. Yo hago la abuela del niño, que da de chanclazos, es que se portan mal conmigo, mira, es un papel divertidísimo, un pequeño, pero me encantó hacerlo, así una película que dice que se va a quedar para toda la vida, para los niños. Qué honor. Es que yo hago la voz del abuelo, del protagonista. Se parece a mí que tiene mucho sentido del humor, en eso se parece a mí. Yo vine aquí a México unos días y me dijeron que si podía ser parte de la canción de La Viquina, que si quería interpretarla y que, imagínate, para mí fue la mejor noticia porque es una canción muy importante para México, vas a un restaurante y escuchas con María Chis La Viquina. Así que fue un trabajo bastante grande, aparte una responsabilidad grande. Esta premiere se realizó en beneficio del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije de Oaxaca y sus familias damnificadas por el reciente sismo. Contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el cantante Carlos Rivera, quien interpretó el tema Recuérdame, compuesto por Christian Anderson López y Robert López. Coco se estrenará en México el 27 de octubre próximo, mientras que en el resto de Latinoamérica será a partir del 23 de noviembre. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.